¿Cuánto vale la democracia? ¿Cuánto cuesta perderla? ¿Y de cómo puede un pueblo siempre levantarse y recuperarla con dignidad, con valor y sin violencia? Ese es el resumen que hizo el presidente Juan Manuel Santos del libro Así lo vivimos, del expresidente chileno Ricardo Lagos, que refleja desde su perspectiva la historia de Chile de los últimos 40 años. La historia de Chile y su vía a la democracia, que se nos narra en este libro, es, presidente Lagos, una verdadera historia de la esperanza de nuestra América.